teniendo, incurriendo en estos riesgos que son, pues, francamente innecesarios. Bueno, ya tenemos aquí a Policía Primero, José David Pérez Torres, para que nos diga, pues, en cuestión de 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 tránsito, ¿Cómo nos fue en la noche del veinticuatro y todo el veinticinco? David, ¿Cómo estamos? Buenas tardes, antes que nada. Espera, 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 un segundo, ahora sí, ya. Listo. Buenas tardes, sí, mira, en cuestión de tránsito y venida municipal, pues, tuvimos, pues, seis accidentes de tránsito registrados, nada que lamentar, hubo una persona lesionada de forma leve, la cual ingresó al hospital, pero fue de alta, este, tuvimos por ahí un un incendio de un vehículo, el equipo José del Cabo, sin nada que lamentar, de igual manera, este, continuamos con la vigilancia, los operativos, lo que son los operativos de calle Segura, este, los comercios, estamos en coordinación con Policía Preventiva, Guardia Nacional, y continuamos también a coayuvarlo con la misma Guardia Nacional, de direcciones de carreteras, en los carruseles de San José del Cabo, Cabo San Lucas. Oye, ¿Qué hubo? ¿Alcolímetros? Alcolímetro no, no lo consideramos el fin de semana de la Navidad, está considerado para los setenta y cinco años, ya que, por este, pues, ahí, que tiene. Que ahí, que ahí se desbocan más, ¿No? Los que les encanta el final. Ya, Navidad no es tanto, es más familiar. Muy bien. Pues, qué bueno, ¿No? Digo, para la población y el número de vehículos que tenemos, creo que es un saldo bueno, ¿No? Por lo pronto. Es correcto, vamos, este, si nada, ¿Qué es la mensaje ahorita? Supongo que empiece de tránsito, lo que es la espera municipal. Y hablar, pues, gracias a la policía primero, y que está encargado de la dirección de de tránsito municipal, José David Pérez, aquí en el municipio de Los Caos, José David Pérez Torres, que te va muy bien, y gracias. Gracias, hermano. Hasta luego. Pero, más o menos, creo que ha habido, pues, buenas noticias en ese sentido, ¿No? No faltan, pero creo que eso es una aliciente, es una aliciente a que, pues, tengamos una Navidad tranquila, la gente está más consciente y más prudente, sobre todo, ¿No? Es es claro que está funcionando la presencia, ya viste, ahorita sí hay una presencia clara de la Guardia Nacional, están haciendo el operativo Carrusel, en coordinación, me tocó ver el otro día algunas algunas patrullas y ambulancias de protección civil, vaya, lo que es, y también obviamente, pues, el tráfico se reduce, por toda la la gente que está en su casa, o que de plano se va unos días, pero el aquí las situaciones que en cuanto se se acaba esta presencia de de la autoridad, volvemos a a allí. Cuando los días, la vida cotidiana, por lo pronto, creo que nos podemos dar.